Hoy ha declarado directamente la guerra a la libertad, la guerra al Estado de Derecho, la guerra a los jueces, a los partidos de la oposición, la guerra a los medios de comunicación. Algo como esto no sucedía en ningún lugar de Europa durante hace mucho tiempo. Nos tendríamos que ir a tiempos muy lejanos, cuando llegó el tercer rey. Pero ahora tenemos, amigos, aquí el inicio, la semilla ya que está fructificando de una dictadura bolivariana marxista. Para Sánchez, solo está Sánchez. Para Sánchez es Sánchez y quien esté en contra mía hay que acabar con ellos. Hoy ha dicho que tiene que hacer regeneración democrática. La única regeneración democrática que puedes hacer es marcharte ya. Marcharte. No solo tienes el país enfrentado como nunca, sino que lo tienes destrozado económicamente. Se han gastado todos los ingresos fiscales de este año. Sánchez ya se lo ha gastado. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo vamos a pagar el desastre económico de este hombre? Pero da lo mismo. Él sabe que es él o nosotros. Él sabe, amigos, que lo de Begoña Gómez va a ir para adelante. Eso sí. Atención a la presión que va a meter a los jueces. Una presión inaudita. Estoy esperando todavía que el Consejo General de Poder Judicial haga un comunicado. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Ese juez valiente que lo único que ha abierto dirigencias y llamar como testigo a los periodistas va a sufrir de todo. Ya están persiguiendo a su hija. Esto es como la mafia. O estás con la mafia o directamente la mafia te liquida. Y es lo que quiere hacer. Liquidar a los jueces independientes y a los medios de comunicación que no estén prostituidos. Como todos esos que han firmado, todos esos periodistas que han firmado un escrito contra la libertad de expresión. Pero si el que quiera acabar con la libertad de expresión es vuestro amo. Decía el hombre de la tapuerca, es que Sánchez es el puto amo. No, 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 no. No, 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 no. Sánchez no es el puto amo. Es tu puto amo. No el de los españoles. Este hombre es un tipo que ya es hasta enfermizo. Porque el mensaje de hoy confirma que Sánchez está enfermo. Está enfermo. Literalmente enfermo. Ha puesto por delante su persona a la del país. A la de la democracia. Además a la ardea del fervor popular. De un fervor popular cuando han salido cuatro gatos a la calle. Cuatro viejecillos y por cierto muy violentos. Ojo. Luego veremos a Vito Quiles cómo lo intentaron agredir. Bueno, lo agredieron directamente. Y de hecho un asesor del PSOE ha dicho que si llega la guerra civil la primero que quiere liquidarse es a Vito Quiles. Hasta esa estamos llegando. Un asesor del PSOE. Y hablaba de algo de Sánchez que hay que marcar. O sea, ahora según Sánchez, si ustedes critican a Begoña Gómez porque está salpicada por casos de corrupción, ustedes son machistas. Porque claro, tiene que su mujer, tiene que quedarse en casa y no continúa su carrera profesional. Hombre, que siga su carrera profesional. La que tenía antes de llegar tú al poder. No la que tiene ahora, de consiguió de la de fondos para terceros. Fondos que luego tú adjudicas. Ahora si criticas eso, eres machista. Pero es que el colmo ha sido la campaña mediática aprestosa de esos medios pañaguaos, prostituidos, infames, totalitarios, barxistas, que han hecho para salvar la imagen de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Hasta el punto, hasta el punto que dicen que son bulos. Pero si aquí el único que cuenta bulos es Pedro Sánchez. A ver, señores, que votan como borregos a Pedro Sánchez. Despierten, despierten del sueño. Es que Sánchez ha dicho alguna verdad. No era el que decía que no iba a aprobar la ley de amnistía. No era el que decía que nunca iba a pactar con los terroristas de ETA. No era el que decía que nunca iba a pactar con los nacionalistas. No era, no era, no era, no era. Claro, y a los bulos y a las mentiras ellos les dicen cambio de opinión. Y cuando los medios de comunicación dicen la verdad y no lo desmienten, son bulos, venga, bulos. Si es que esto lo tienen muy fácil. Hablan para ovejos, para ovejos. Pero recuerden, amigos, que no les engañen, porque ustedes no son ovejos. Los ovejos están al otro lado. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.